Hola, bienvenido a su programa. Que la paz de Dios gobierne en su corazón. Que la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo reinen en su hogar, su corazón y su vida. Y toda su familia, por supuesto. Bienvenido. Mire, primero le tengo que contar con inmensa alegría que el cupo del viernes está totalmente saturado, totalmente lleno ya. Eso es una maravilla. Yo pensaba que era ilimitado, me están explicando que no, que en realidad siempre se explicó que había un cupo limitado y que había que inscribirse. Bueno, le cuento que lo hemos llenado. Estamos trabajando para que ese programa que consideramos especial pueda, número uno, ponerse a continuación en las redes para que lo pueda ver cualquier persona. Y número dos, vamos a empezar la preparación de un software diferente para poder atender a 10 mil personas en el próximo evento, el del mes que viene. Así que estoy sumamente emocionado y agradecido con ustedes. Agradecidísimo. Agradecidísimo. Bueno, una hermana de una manera muy amorosa me preguntaba por el libro de las preguntas. El libro se llama El Arte de Hacer Preguntas y el autor es Mario Borghini. Borghini con G-H. Las I son I latinas. Borghini. Muchas gracias por sus comentarios a propósito. Muchas gracias. Por cierto, una persona comentaba del pasaje de Daniel, capítulo 11, y me hacía la pregunta, dice que vio en una prédica, él oyó una prédica donde se decía de que el anticristo muy probablemente va a ser una persona, un hombre gay, porque dice que no es dado a las mujeres. Exacto, eso es lo que dice, no es dado a las mujeres. En realidad hay tres explicaciones. Yo busqué, investigué. Una explicación es la suya, es válida. La segunda es interesantísima, que no es dado a las esposas. Y la frase hebrea es complicada. Y esto de esposas, comentaristas dan a entender como que no quisiera que le pase, digamos, lo que le sucedió a Salomón, que las esposas le distraigan a amar a otros dioses. No me gustó esa conclusión, porque recuérdese que dice bien el pasaje que usted citó de Daniel 11, dice que no respeta a Dios y que no tiene ni el Dios de sus padres, ni a ningún Dios. Entonces, no me satisface esa. Pero va yo una tercera, déjeme recordar cuál es la tercera, no recuerdo en este instante, pero me parece que usted tiene razón. Entonces, es una cosa curiosa que seguramente vamos a examinar con más detalle. Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas, gracias a cada uno por su aprecio y su cariño. Mire, estos son los dos libros que yo considero más importantes de todos. Pero este es más importante que este. Perdón, discúlpeme, al revés. Uno se llama Destinados a vencer, es el segundo. Existe en español y en inglés. Destinados a vencer, Paul Wilheimer. Pero el primero, este es el que realmente vale oro. Destinados para el trono. Y tiene un subtítulo, ¿Cómo la guerra espiritual prepara a la novia de Cristo para su destino eterno? Este es verdaderamente una revelación maravillosa que Dios le dio al hermano Paul Wilheimer. Él ya está con el Señor desde hace años, pero nos dejó este libro. Entonces, se llama Destinados para el trono. Y como me están haciendo preguntas de los libros, fíjese que este es un librito, bueno, no es librito, ¿verdad? Pero es un libro maravilloso. Este es el resumen, por cierto, ¿verdad? Este es el resumen. Paul Mayer hizo este libro en inglés y luego lo tradujeron al castellano. La editorial, déjenme ver, la editorial es portavoz. Contiene las obras esenciales de Josefo, las dos. Las antigüedades de los judíos, que es maravilloso, y las guerras de los judíos. Él hace una narración. Mire, le voy a leer un poquito porque es muy interesante. Mire qué fecha tiene, 20 de septiembre del año 2002. Mire, voy a leerle esto, valió la pena. Yo lo releí ayer la introducción, el perfacio. Dice, aparte de la Biblia misma, Flavio Josefo es con mucho la fuente histórica más importante para iluminar toda la era bíblica. Y con respecto a algunos personajes del Nuevo Testamento, es una fuente aún más completa. En términos de cantidad de datos, por ejemplo, Josefo suministra probablemente 300 veces más cantidad de información acerca de Herodes el Grande que el Evangelio de Mateo, o 10 veces más acerca de Poncio Pilato. También provee fascinadoras perspectivas acerca de otras figuras bíblicas como Arquelao, Herodes Antipas, los dos Agripas, Berenice, Félix y Festo, así como intrigantes atisbos acerca de Juan el Bautista y de Jacobo, el hermano del Señor y del mismo Señor Jesús. El valor del historiador judío es menor en lo que respecta al Antiguo Testamento, pero crece dramáticamente para el período intertestamentario, hasta que se hace totalmente indispensable para comprender todo el marco político, topográfico, social, intelectual y religioso del Nuevo Testamento. Jesús es citado en dos famosos pasajes en las Antigüedades de los Judíos, uno de los cuales había sido restaurado a lo que es más probablemente su forma original. El hecho de que José fue nacida en Jerusalén sólo cuatro años después de la crucifixión de Cristo y que escribiera alrededor del tiempo de la redacción de los Evangelios añade a su valor como virtual testigo ocular de los acontecimientos de la era tardía del Nuevo Testamento. Maravilloso, es maravilloso. Esta es una versión abreviada de los dos libros, de las Antigüedades de los Judíos y de las Guerras de los Judíos. Además, este en particular es una versión ilustrada, o sea que usted va a hablar, por ejemplo, de Jericó y va a encontrar fotografías de Jericó o va a encontrar esquemas que se me están perdiendo, no los estoy encontrando tan fáciles, así viendo para acá. Pero es ilustrado y me parece a mí verdaderamente maravilloso. Así que si usted quiere leer a Josefo y no quiere leer, no recuerdo, dice que escribió 80 mil líneas. Si no quiere leer las 80 mil líneas de Josefo, pues yo le aconsejo que usted se compre uno de estos libros, que es una versión abreviada. Y este portavoz en particular es maravilloso por estar ilustrado. Es un libro de referencia obligado. Siempre que usted quiere confirmar datos históricos o quiere usted predicar y quiere nutrirse del momento, del tiempo, de las costumbres, entonces Josefo es una fuente indispensable y Alfred Harsheim es la otra. Fantásticos los libros sobre el templo, los usos y costumbres en los tiempos de Jesús, etc. Bueno, vamos a pasar ahora a la palabra. Quiero llevarle, ayer le ofrecí que vamos a Ezequiel 38. Yo espero que usted lo haya leído. Sigo con el tema del anticristo. Luego me voy a centrar en el tema del viernes, por supuesto. Y después estoy haciendo un plan en mi mente. Vamos a ver qué piensa usted. El tema de los últimos tiempos es vital, es importantísimo por todos los hechos que están sucediendo. Entonces creo que ya nosotros no nos vamos a apartar del tema nunca, porque necesitamos estar al día de todo lo que va sucediendo de forma que podamos interpretar los hechos a la luz de la palabra. Bueno, pero también es un tema denso y muy intenso. Entonces también yo creo que debiéramos tomar temas y debiéramos irlos alternando con otros temas. A ver, a ver si me sigue. Dos hilos conductores. Uno, que se quedará para siempre con nosotros, el tema de los últimos tiempos. Lo voy a partir en subtemas, así como el tema del anticristo. Cuando terminemos con el anticristo, entonces podríamos hacer, por ejemplo, la Gran Babilonia o podríamos dedicar una vez exclusivamente a la bestia o a los imperios, etc. Bueno, temas, subtemas. Pero el otro hilo conductor, que es el que de verdad nos interesa, el del corazón. Yo estoy proponiéndole una revolución de la santidad, una revolución del discipulado, una súper entrega a Cristo, una rendición total al señorío de Jesús. Eso es lo que de verdad importa. Eso es lo que Dios quiere, que la novia se prepare, como dice en Apocalipsis 13. Entonces eso es lo que considero mi trabajo. Le cuento, celebro que ayer verdaderamente ya brotó el concepto completo del discipulado virtual. Se va a tratar de una carrera de teología en la Universidad de San Pablo sumamente dinámica, basada en la teología sistemática, teología bíblica y un programa sumamente dinámico para preparar a todos nuestros futuros ministros. Las personas que quieran participar en el discipulado pueden entrar y tomar el primer nivel, que es un diplomado, que dura muy poco tiempo, meses. Luego el segundo nivel, que dura un año y medio y que es un técnico. El tercer nivel, que es una licenciatura, que vamos a hacer un esfuerzo inmenso para ponerla en tres años. Después maestría, después doctorado. Estamos trabajando con el vicerector académico y con los pastores de la iglesia. Y bueno, estamos muy emocionados. Esperamos nosotros tener ya resultados para el mes de octubre, para poder anunciárselo usted en noviembre, diciembre y comenzar a principios del año 2021. Así que estoy feliz con eso. Bueno, vamos entonces a retomar nuestro tema e ir al libro de Ezequiel, capítulo 38. Dice así. Primero lo introduzco, perdone. Vamos a leer el capítulo 38 de Ezequiel porque nos va a dar el contexto de ese grupo de príncipes o de reinos o de naciones de donde va a brotar el anticristo. Yo le hablaba ayer de un grupo de naciones, le podemos llamar una coalición, una federación, una confederación. El nombre es irrelevante. Pero va a haber un grupo de príncipes que van a llegar a ser diez y después van a llegar a ser once. Y el once comienza pequeño, ¿se acuerda? del pequeño cuerno. Pero ese once crece, elimina a tres, quiere decir que quedan solo siete más él y después él se va para arriba solo. Entonces, dice la palabra. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo estoy contra ti, o Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Bueno, ya revisé, estudié, leí todo lo que usted quiera. Hay un consenso entre los estudiosos, entre los eruditos, entre las personas que le han dedicado la vida al tema, de que en realidad Gog es lo que el día de hoy es Turquía. Es decir, Magog, perdón. Magog, porque dice, contra Gog en tierra de Magog. Es el área de Turquía. Confirmado cuando habla especialmente de Tubal. Pero no solo habla de Tubal, sino de Mesec y Tubal. Entonces, es interesante para nosotros. Yo vi hoy un documental de la estación alemana Deutsche Welle. Le voy a poner el sitio porque se lo puede ver cualquiera. Yo no sé si el documental es de ayer o hoy. Yo lo vi hoy. No sé de cuándo es. Pero se lo pongo ahí el link para que usted lo pueda ver, que habla de lo que precisamente hablamos ayer y que vamos a ver hoy. Que se está formando esa federación con el objetivo de volver a constituir o reconstituir o reestablecer el califato. Pero bueno, yo se lo recomiendo. Regreso a la palabra. Dice así Ezequiel. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí. Yo estoy contra ti, Ogog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Verso número 5. Escuche usted. Persia, Cus y Fut. Persia obviamente está hablando de Irán. Y cuando habla de Cus y Fut, tenemos que pensar nosotros en África, en Sudán. Se está poniendo esto muy, muy interesante. Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercibete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guardia. Escuchen, prepárate y apercibete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guardia. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Cuál es la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos? Bueno, es Israel, obviamente, y esto no podía suceder antes de 1948. Entonces, aquí comienza, delante de nosotros, a develarse esa federación, coalición, confederación, ese grupo de los días, donde va a brotar el cuerno pequeño, que es el número 11. Yo insisto en esto. Luego se deshace de tres, quiere decir que va a tomar la soberanía de tres naciones, eso es lo que quiere decir. Y se vuelven entonces los siete originales más el ocho. Pero ya comienza a darnos la idea de que en esta, a ver si yo lo digo de esta manera, a ver si me sale. Es como si fuera una especie de círculo. Entonces, hay países alrededor. No es un círculo, puesto que Sudán está allá en África, ¿verdad? Y no sabemos bien la participación de Yemen todavía. Lo que sí le voy a demostrar en este capítulo, el día de mañana, es que la península arábiga, es decir, Arabia Saudita, Jordania, se quedan afuera. No entran dentro de estos días, de acuerdo a las apreciaciones de los estudiosos. He estado estudiando el tema con precisión y con puntualidad. Mañana seguimos a partir del verso 7. de este capítulo, que es una de las apreciaciones de las apreciaciones de la paz y más estas apreciaciones. Las apreciaciones de la paz y más la paz de la paz y más las apreciaciones Gracias.